Empezamos y luego nos confinamos Fueron muchos meses sin tenerte a mi lado Luego me viniste a ver Recuperamos lo nuestro, volvió a crecer Todo iba bien hasta que todo se empezó a torcer Todo cambió cuando aquel día cogiste ese tren Y ahora que nos vamos a ver, no sé qué hacer No sé si acabaremos mal o acabaremos bien Y mañana dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y no te voy a mentir si estoy un poco nerviosa Tengo que decirte tantas cosas No sé por dónde empezar Qué tal si empezamos por el final Un día estamos bien y al otro estamos mal Tus celos irracionales no me dejan bailar Ya te lo dije más de una vez Y tú no das el brazo a torcer Y ahora que nos vamos a ver No sé qué hacer No sé si acabaremos mal o acabaremos bien Y mañana dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara No te vi, no te vi, no te vi, no te vi Y mañana dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana dime si sabes qué pasará mañana Si acabaremos bien o con la carita empapada Desde que te fuiste aún no te vi la cara Y mañana